Es una estafa que el Estado tenga que hacerse cargo de las deudas del sector privado. ¿Y el caso de nuestra deuda externa? La deuda está plagada de ilegitimidades. Primeramente hay una ilegitimidad de fondo. Es ilegítimo pagarle a los bancos cuando hay 18 millones de pobres y 9 millones de indigentes. Hay una prioridad humana en esto. Segundo, hay usura. La usura está aprobada, tanto que si se hubiera aplicado una tasa de interés normal, la deuda externa se hubiera terminado de pagar en 1988. ¿Pero cómo fue la estafa? Hubo préstamos de las casas matrices a las filiales, que eran movimientos intracompañía, que esos préstamos eran considerados deuda externa, cuando en realidad eran movimientos dentro de la misma empresa. Se compraban dólares. Esos dólares se los depositaba en una cuenta en Estados Unidos. Con la garantía de esa cuenta, daban otro préstamo que entraba al país. Se compraban dólares. Y así se lucraba indefinidamente con la tasa de interés, es lo que se llamó en aquella época la bicicleta financiera, con la que se hicieron fortunas. Y precisamente los grandes beneficiarios fueron los grupos económicos, que son los mismos de siempre. Al finalizar el gobierno de Alfonsín, la deuda externa se aproxima a 54.000 millones de dólares. Menem dejará en manos de la banca acreedora determinar cuánto se les debe. El Congreso jamás trataría la deuda, ignorando la constitución y la denuncia de Alejandro Olmos. Diez años después, llegará a 130.000 millones. No confundamos a la gente con un mal concepto de la palabra deuda. Porque todos queremos endeudarnos, pero después decimos que esta marketplace endeude. Cuando crece hay crédito, porque hay alguna endeuda. Es bueno. La deuda es buena. Todos queremos darle crédito. Todos hablamos que hay que darle crédito a la población, que está surgiendo el crédito hipotecario. Es bueno endeudarse. No es malo endeudarse. Se vuelve absolutamente pertinente una cosa que los norteamericanos inventaron hacia 1898 con la ocupación de Cuba. En ese momento había bancos españoles que le habían prestado a la autoridad colonial cubana. Los norteamericanos dijeron, si el pueblo de Cuba no ha sido beneficiado por estos préstamos, no hay deuda. En 1923, cuando un banco británico, entonces, el Royal Bank of Canada, le prestó a un tiranuelo de Costa Rica que se llamaba Tinoco, una lluvia que estos utilizaron para sí mismos. El Royal Bank of Canada pretendió que Costa Rica le pagara y se produjo un crédito y el árbitro resultó ser un expresidente de los Estados Unidos, el presidente William Taft. El presidente Taft resolvió el litigio diciendo, hay deuda, pero hay una deuda privada y no una deuda pública. Porque no hay deuda pública si no hay un público, el público, como destinatario, como beneficiario. Son actos que de ningún modo han beneficiado al público, más bien todo lo contrario. Han hecho que la persona que compra en un supermercado y paga el IVA, resulte el quien paga finalmente estas deudas privadas de grandes empresas, de grandes compañías. O de gente, en todo caso, muy rica. No cabe duda de que la deuda privada, irregularmente estatizada, ilícitamente estatizada por el doctor Cavallo, debe ser absolutamente revisada. ¿Cómo se llama esa teoría, doctor? Se llama teoría de la deuda odiosa. Una directora del FMI, Karen Lissaker, representando a los Estados Unidos, dijo, si aplicáramos la teoría de la deuda odiosa, toda la deuda del tercer mundo se caería. La democracia retorna de la mano del radical Raúl Alfonsín, con un discurso socialdemócrata. Promete defender los derechos humanos, dar batalla contra la pobreza y demostrar que con la democracia se estudia, se cura y se come. Al balcón del histórico cabildo de la ciudad de Buenos Aires, el presidente de la República Argentina. La enorme responsabilidad de asegurar la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Hemos dicho que esto significa que el Estado no puede subordinarse a los grupos financieros internacionales, pero que tampoco puede subordinarse a los privilegiados locales. Pero el Estado está en quiebra y es preciso optar. El ministro Grispun propone denunciar la deuda externa y privilegiar el crecimiento. Alfonsín lo considera inviable y cede a la presión del poder. Y es para lograrse a través de un ajuste que va a ser duro y que va a demandar esfuerzos de todos. Esto se llama, compatriota, economía de guerra y es bueno que todos vayamos sacando la conclusión. El drástico ajuste se llama plan austral. Una vez más, millonarios recursos públicos pasarán a los bancos y corporaciones. Alfonsín actúa con un doble discurso. Promete investigar la deuda, pero ordena al presidente del Banco Central legitimarla. Promueve el juicio a las juntas militares por los crímenes de la dictadura y dos años después, las leyes de obediencia debida perdonarán los delitos cometidos bajo órdenes superiores. Es el logro de la insurrección de los oficiales carapintadas. La población sale de sus casas y desafía a los tanques. Alfonsín absorberá los golpistas. Compatriotas, felices Pascuas, los hombres amotinados han depuesto su actitud, algunos de ellos héroes de la guerra de las Malvinas que tomaron esta posición equivocada. La derrota electoral del radicalismo acelera la crisis. Un golpe del mercado desata la hiperinflación y se producen saqueos en los supermercados. He resuelto resignar el cargo de presidente de la nación argentina con el que el pueblo me honrara desde el 10 de diciembre. Alfonsín debe renunciar seis meses antes de finalizar su mandato. El justicialista Carlos Menem llega a la presidencia argentina después de haber gobernado varias veces la provincia de La Rioja, una de las más pobres del país. Su meteórico ascenso coincide con la caída del muro de Berlín y las ideas del consenso de Washington. De lenguaje franco y gesto de predicador, Menem promete revolución productiva y salariazo. Luce las patillas del viejo caudillo Facundo Quiroga, el tigre de los llavos.